El gobierno inauguró el primer centro en red de contención y asistencia al ciudadano. Ubicado en la comisaría primera, se trata de un equipo de profesionales que contendrán, orientarán y derivarán las demandas de la ciudadanía relacionada con casos de violencia hacia la mujer y de la problemática de las adicciones, entre otros temas. Para tensiones que tienen que ver con menores en conflicto con la ley, con violencia de género, con algún niño extraviado que pueda ver en la vía pública. Personal especializado que va a trabajar en guardias de 24 horas juntamente con el personal policial. Nosotros estamos para recepcionar, escuchar, orientar y derivar, facilitar ese contacto o esa derivación. Es una instrucción que tenemos del gobernador Manzur de que trabajemos todos los ministerios juntos. Por primera vez en la provincia el Ministerio de Desarrollo Social va a tener un área, una atención personal para estar con la gente. Nosotros vamos a darle algunas capacidades técnicas de trabajadores sociales, psicólogos, de nuestros saberes del ministerio a la policía. Eso va a permitir también a la policía dedicar menos tiempos y horas y gente a tareas específicas y poder estar haciendo más la labor policíaca para la que ellos están destinados. Hay que destacar que esta es una prueba inicial, piloto, en la capital, pero que después vamos a ver si podemos pasar a los grandes centros urbanos del interior de la provincia.